Es lamentable la situación que está atravesando el pueblo colombiano, ya llevamos 200 años en este gobierno capitalista que le quita los derechos al ciudadano y la gente ya se cansó, entonces por eso han habido estas protestas, al haber esas protestas reiteradamente durante toda la semana, ya el gobierno ya está empezando a reprimir al pueblo, directamente los están matando a los ciudadanos por ejercer el derecho a la protesta. Sí, entonces es algo lamentable, entonces les queremos mandar nuestro mensaje de solidaridad al pueblo colombiano desde acá, desde Huincarrenanco, Argentina. Seguramente lo viven con, digamos, una situación de incertidumbre, primero por estar tan lejos, pero bueno, las imágenes por las redes sociales, por la televisión son elocuentes, hay personas que lamentablemente han fallecido producto de una brutal represión, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es algo que es muy conmovedor y más que nosotros tenemos nuestras familias allá y son más de 8 mil kilómetros que hay de distancia hasta Colombia, entonces les queremos mandar un mensaje a todos los colombianos, un mensaje de apoyo, darles mucha fuerza para que podamos atravesar esta situación y afrontarla de la mejor manera. Hoy estuvieron sacándose algunas imágenes justamente con la bandera de Colombia y expresando de alguna manera el apoyo, ¿no? Por supuesto, sí, con mis compañeros, tomamos esa decisión, ya que hay que hacerse sentir, ya que somos colombianos y bueno, apoyando el paro como ya se los he expresado en varias ocasiones, ¿sí? Por ahí la gente de Argentina, lógicamente, lo ve con preocupación, pero no está allí como para conocer cómo se origina, por qué viene, digamos, esta protesta. Inicialmente empezó por una reforma tributaria que hoy van a hacer, entonces en el caso del gobierno quería ponerle un IVA a la canasta familiar, a los productos más elementales, que eso en medio de la pandemia representaría hambre para la población, ¿sí? Y adicionalmente ya se había hecho una reforma a la salud, como pues no sé si ustedes saben que en Colombia la salud es privada, la educación es privada, no existen pensiones, no existen ayudas, no existen asignaciones, entonces eso ya llevó al pueblo a llegar a este punto de que no aguantan más y quieren salir a protestar, a reclamar sus derechos. Es una medida muy similar a lo que pasó en Chile, ¿te parece? Es algo muy similar, claro, Chile tuvo que estar durante un año marchando, protestando para poder cambiar la constitución de Chile, que al final lo lograron. Vamos a ver qué pasa en Colombia entonces. Con la ayuda del creador vamos a obtener el objetivo que tanto esperamos, ¿sí? Bien, ¿ustedes están residiendo en Huincar temporariamente? Nosotros estamos establecidos acá, nosotros trabajamos, somos personal del comercio de Huincar Renancó, tenemos una fábrica de muebles, ya llevamos acá bastante tiempo, bastantes años trabajando y pues somos reconocidos de la localidad.